Decisiones que restauran servicios desaparecidos hace ahora 20 años. Según nos contaba el alcalde del municipio, Emilio Bravo, en el Pleno se aprobó el reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. Un grupo que hace 20 años existía en Mora y que por alguna razón desapareció. Eran muchos los jóvenes de Mora y menos jóvenes que nos pedían el por qué no teníamos en Mora este grupo, este equipo de protección civil. Siempre que necesitábamos teníamos que pedir ayuda a pueblos colindantes que nos ayudaban. Y creo que es un acierto y una buena iniciativa poder en marcha de nuevo el grupo de protección civil que ayudará a la policía municipal y también ayudará a los bomberos en un momento determinado que son necesarias su presencia en Mora. Este organismo local estará compuesto por vecinos de la localidad que no recibirán remuneración económica aunque podrán contar con formación específica para su labor a través de cursos previstos en la Escuela de Protección Ciudadana que depende de la Junta de Comunidades. Pero además en el Pleno se aprobó la Carta de Servicios al Ciudadano que implica la puesta en marcha del sistema de Ventanilla Única mediante el cual cualquier vecino podrá ser atendido aunque sus peticiones excedan el ámbito municipal y estén dirigidas a otras administraciones. Yo creo que es una manera de acercar al Ayuntamiento aún más al ciudadano y dar respuesta a los problemas que en un momento determinado pues un vecino tiene cuando viene al Ayuntamiento y que quiere solucionar. Siempre que llega al Ayuntamiento encontrará a una persona en este caso son tres personas que hemos destinado para hacer este cometido siempre encontrarán a una persona que les podrá decir en qué situación se encuentra lo que solicitó o de qué manera tiene que solicitar tanto en Mora a un Ayuntamiento como cualquier institución pública llamada provincial, regional o nacional cualquier trámite que tenga que hacer. Y otra acción que se llevará a cabo es la reapertura de la radio municipal. El anuncio de la convocatoria de la adjudicación ya ha sido publicado en el boletín oficial de la provincia y establece como presupuesto base de licitación un canon anual de 6.500 euros al año.